¿Cómo ves el taco? ¿Qué te estás comiendo ese taco? ¿Eso es taco de qué? ¿Carne? No, pero ¿qué tipo de carne? Acuérdese. ¿Te acuerdas que yo leí? ¿De lengua? ¿Lengua de qué? ¿Es la lengua de quién? De una vaca. ¿Qué más le va a echar al taco? La salsa verde. ¿Dónde está la salsa verde? La salsa picante. ¿Ves? Ahorita lo recogemos con la cuchara, no importa. Ve, échale mano pues. Pójalo con la mano. Eso pica, ¿no? ¿Está rico? ¿Está rico? ¿Vale? Bye. Bye. Chao. Gracias.